Hola a todos queridos hermanos, que la paz y la alegría del Señor habite en sus corazones. Por gracia de Dios, iniciamos esta jornada acompañados de su providencia, de su misericordia y de la gran esperanza que Jesús ha depositado en nuestros corazones. Hoy en el Evangelio, Jesús nos dice, dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Qué gran dicha tenemos de conocer a Jesús. Qué gran dicha tenemos de iniciar este camino de encuentro con Él. Porque al contemplar a Jesús, al tenerlo en nuestros corazones, sabemos que se nos dará más y nadaremos en abundancia. Porque el Señor es la abundancia de la vida. En Él están las gracias sobre gracias. Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener los frutos del amor, tener los dones del Espíritu de amor para que podamos conocerle, para profundizar cada día más en el amor de Jesús. Por eso, nosotros sí somos dichosos. Cada vez que acogemos la palabra de Jesús, cada vez que nos reunimos en comunidad y celebramos el nombre del Señor. Es muy cierto que hoy, por la situación en la que estamos viviendo, nos cuesta reunirnos físicamente. Sin embargo, nos reunimos en espíritu y en verdad, en la oración y en la manifestación de nuestra fe. Queridos hermanos, el Señor Jesús no se deja ganar en generosidad. Hagamos posible que nuestro corazón cada día sea mayormente bondadoso, caritativo. Que nuestro corazón tenga el sentido más hermoso de agradar al Señor. En las actividades más pequeñitas, hacer un pequeño esfuerzo, hacer un pequeño regalo con nuestra vida para concedérselo al Señor Jesús. Cuánta alegría nosotros experimentamos cuando un ser amado festeja algo. Sea su cumpleaños, un aniversario, le enviamos una tarjetita, un mensajito, un pequeño obsequio, un pastel. Algo que es significativo, donde le mostramos nuestro cariño y nuestro amor. Cómo no agradarle también al Señor Jesús con todas aquellas pequeñas cosas, aquellos pequeños obsequios que en nuestra vida cotidiana podemos hacerle. Solamente Jesús puede motivar nuestro corazón. Así que te animo a encontrarle sentido a la vida, a encontrarle sentido a cada actividad cotidiana. Es al Señor al que estás agradando. Es Él el que te está mirando. Es Él el que te abraza. Es Él el que te consuela. Por eso, el Señor jamás se dejará ganar en generosidad. Lo que tú puedas ofrecerle al Señor, Él te lo concederá al ciento por uno. Porque su amor es inmenso, porque su amor es grande para ti. El Señor te bendice, el Señor te anima, el Señor te fortalece, te conforta. Recibe su santa bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.